la expresión de dolor y de la esperanza en el rostro de un niño, en su quehacer cotidiano y en su vocación de lucha por un mundo mejor. Doy las gracias a todos por estar aquí, por la invitación, un saludo especial a todos y todas por escucharme. Hoy pues quiero hablarles un poco de fotografía y voy a hablarles de la experiencia que yo he tenido en este proceso fotográfico. Bueno, como ya lo dijeron, yo soy Blaynir Velazco Gutiérrez de la Universidad Tecnológica de Pereira, estudio allí licenciatura en Comunicación Informática Educativa y pues en este caso hoy quiero mostrarles algunos trabajos que he hecho en los procesos dignos de lucha que vienen desarrollando los mineros aquí en Rijeralda y algunas fotografías en la magnífica movilización que vimos nosotros los estudiantes en contra de la reforma de la ley 30 y que ya tuvimos un parte de victoria en este primer round de contiendas contra el gobierno. Bueno, pero antes quiero aclarar una cosa, no soy buen orador y por eso hago fotografía, la fotografía es el medio que me ha permitido a mí poder transmitir mis ideas, mis quereres, mis sentíes, me ha permitido desahogar mi rabia, mi indignación y por ese hecho yo hago fotografía. Entonces esta ponencia va a ser mucho más gráfica que hablada, ¿no? Bueno, las fotos que ustedes vieron al inicio, las que mostré allí, lástima que falló el audio, esas fotos fueron tomadas en Bogotá y esas fotos fueron gracias a esos personajes que ustedes están viendo en la pantalla. Ellos son del sindicato Balastreros de Rijeralda y están ubicados en las riberas de las quebradas, en el municipio de las quebradas allí en Rijeralda y ellos han tenido serios problemas y dificultades.